Tiene que ver con esta información que se difundió de que una decena de ex panelistas del programa 678 le estaban reclamando al Estado 125 millones de pesos y que en algunos casos en primera instancia ya habían tenido sentencias favorables y más allá de que sea 678 porque después estuve averiguando y me dicen que también en la época del macrismo hay periodistas que hicieron juicios por lo menos me dicen que hay dos, Damian Glantz y Gustavo Sierra que también como fueron relevados cuando llegó el kirchnerismo también hicieron juicio y para charlarlo está en línea de teléfono Rosario Lufrano que es presidenta de la empresa de radio y televisión argentina RTA bien, Rosario cómo estás, buen día, Rosario, ahora sí, ahora sí, no te estábamos escuchando buen día Reinaldo buen día, bueno, ¿sabés cuál es mi preocupación central con esto? que me imagino que confirmás que los juicios están en marcha ¿por qué pasa esto? es decir, cada vez que hay un cambio de gestión ¿va a pasar que los periodistas que son relevados le hacen juicio al Estado? bueno, esa es una decisión absolutamente individual no lo vamos a poder hacer de modo colectivo aquí el punto es que si te referís al caso de Orlando Barone que es lo que concitó la atención y la mala información de algunos colegas es que él sintió que tenía que hacer este juicio y RTA en este caso, al igual que la productora resultan condenados por el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo que establece el criterio de solidaridad ¿qué quiere decir esto para que se comprenda? que entiende la justicia que a pesar de que vos estás contratando una productora y que este periodista fue contratado por la productora y no directamente por la televisión pública rige ese principio de solidaridad porque ambas partes se benefician de ese producto que se pone en el aire la productora porque cobra su contrato y el canal en este caso porque puede tener rating, vende publicidad y además alimenta su programación por ese principio de solidaridad resultan condenadas las dos partes yo quiero decir además algo que me parece importante que la naturaleza indemnizatoria de cualquier trabajador persigue el criterio alimentario se sobreentiende que te quedás sin trabajo y que vos necesitas dinero para seguir solventando tus necesidades alimentarias la tuya si la de tu familia independientemente de esto digo porque ese criterio que sigue la justicia laboral es el que se impone a la hora de poder condenar se suma el principio de solidaridad que te estoy mencionando después se dijo barbaridades como que la empresa no apeló y entonces no se apela por una cuestión ideológica bueno saquemos toda esa paja porque es mentira de la cuestión se apeló se fue hasta Cámara entonces está el fallo de Cámara que es un fallo firme pero a ver yo no estoy cuestionando ni el sistema indemnizatorio ni la facultad y el derecho que tienen los trabajadores cuando son despedidos de hacer un juicio lo que me preocupa y no alcanzo a entender es por qué no hay algún formato en el cual protejamos al Estado que parece el sector más bobo de esta relación pasa cuando llega un gobierno cuando llega otro por eso conté que hay denuncias y juicios presentados por periodistas que fueron expulsados o que rescindieron los contratos cuando llegaron ustedes digo no puede ser que el Estado no pueda hacer un contrato artístico que a los cuatro años cuando cesa la gestión se termine sin que eso sea gravoso no, no hay manera no, no hay manera no hay manera porque el trabajador puede sentir que sus derechos laborales regidos por los estatutos o los convenios colectivos de trabajo de los estatutos del periodista le dan a esa continuidad que tuvo de años en la empresa determinados derechos y pide por sus derechos hay trabajadores que entienden que eso no corresponde porque se termina un contrato no, pero una cosa que lo haga un camarógrafo no sé que lo haga un camarógrafo un productor no, no, por supuesto y otra cosa que lo haga los contratos artísticos en el caso depende de camarógrafos que también están regidos por el estatuto del periodista y hay otros que no será el sindicato argentino de televisión está mal está clarísimamente mal esto para eso habría que cambiar pero para eso habría que empezar a modificar los estatutos que nos rigen que son del 75 Reinaldo y es una discusión mucho más profunda porque también nos encontramos con otras dificultades tenemos un avance de la tecnología y hay cosas que ya no existen siquiera a pesar de que las tenés que aplicar porque es ley son convenios homologados por los ministerios de trabajo entonces no podés decir no podemos acatar tendríamos que hacer un cambio importante en nuestras formas de relacionarnos laboralmente eso ya requiere de otras estructuras eso quiero decir si no lo que a mí me parece que claramente en esta área y en muchas más yo veo que el Estado es el bobo de la película pero te quiero aclarar algo te quiero aclarar algo empresarios si bien el trabajador sindicatos está capturado el Estado si quiero decirte algo importante si bien el trabajador elige a quien cobrarle y en este caso lo hace con el que considera más solvente nosotros ya intimamos a la productora para que devuelva el dinero y si no devuelve el dinero vamos a iniciar acciones legales eso también es la potestad esta es la productora de Virts en este caso la productora que era de Diego Virts así es bien pensado para bueno no lo que me doy cuenta entonces que cualquiera nada lo mejor que te puede pasar es trabajar un par de años en la radio y televisión pública porque después total si haces juicio bueno ya depende de cada uno eso es una cosa tan individual respecto de lo que haces la justicia laboral por lo general no no éticamente me estás preguntando no éticamente no 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 yo quiero tratar de proteger el Estado porque veo que todo el tiempo todo el tiempo es el tonto de la película bueno uno puede preguntarse por qué eso no se le hace a una empresa privada no bueno a una empresa privada en general no se le hace yo no la defendería en ese caso que los empresarios privados se defiendan a mí me preocupa el Estado porque de todos porque esa plata es de todos el Estado es de todos pero esto es lo que sucede cuando alguien va a hacer una demanda y la justicia le dice sí señor usted tiene razón tiene que cobrar este dinero y nosotros estamos condenados por ende estamos obligados a cumplir la sentencia por eso insisto ya se intimó a la productora para que nos devuelva el dinero y si no devuelve el dinero iremos con acciones legales aprovecho esta charla para hacerte un par de preguntas más que tienen que ver con otros temas ya en esto me doy por vencido ¿echaron una funcionaria de la TV pública acusada de ser macrista Rosalía no nosotros no echamos no no echamos a nadie no no eso también fue una operación maliciosa que lo único que buscó es arruinarle la posibilidad a una profesional destacada con trayectoria nacional e internacional de sumarse a nuestro equipo cuando convocamos a Rosalía te lo cuento cuando convocamos a Rosalía la gerencia de producción entendió que no era correcto que sumemos a alguien que no era del propio equipo del canal cosa que por supuesto el director del canal y quien te habla discutió porque no hay ninguna regla que dice que bueno puedas convocar a alguien que consideras que tiene la trayectoria suficiente para ocupar determinado lugar esto generó una protesta del sindicato pero tampoco eso nos movilizaba a cambiar la opinión pero apareció un tuit de una periodista diciendo barbaridades sobre esta persona que había trabajado para determinados lugares y para otros es decir nosotros nos mencionaba trabajó para el gobierno lo paró el sindicato de alguna manera no 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 fue eso fue este este tuit porque fue una mediatización y una exposición que en este caso Rosalía no estaba acostumbrada a tener porque ella trabajó tanto para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como para el gobierno de Vidal habían dicho que había hecho aportes truchos en el caso de la causa de la ex gobernadora ella dijo yo ni siquiera sé que ella haya hecho esto yo nunca hice eso la maltrataron tanto mediáticamente y públicamente que me pidió por favor no asumir porque todavía no había sido designada mamita que difícil me dijo mi padre tiene 86 años yo nunca salí en los medios soy una trabajadora soy gestora cultural y productora te agradezco Rosario que me hayas tenido en cuenta has sido realmente me dijo está escrito muy amable pero no quiero no quiero estar que difícil y se fue si muy difícil muy difícil muy desagradable esas cosas no se hacen y la medida que haya periodistas que se sumen a este tipo de operaciones más retas Rosario ¿puede ingresar alguien que no tenga la balda del sindicato a la TV pública? sí claro ¿por qué no? sí por supuesto ¿a Rosalía no le pasó? no no pero no es que no le pasó por el sindicato no le pasó porque una periodista hace un tweet y la exponen mediáticamente diciendo una serie de barbaridades se sintió tan mal que no quiso venir entonces una designación ¿se entiende lo que estoy diciendo? una designación la para un tweet me parece alucinante más todavía la para un castigo mediático y una persona que no está acostumbrada porque hay que bancarse después eso ¿qué sectores mediáticos? hay gente que no ¿qué sectores mediáticos? ¿a qué te referís? ¿a cuál sectores? fue un tweet de Cintia García que fue tomado por el diario Página 12 y empezaron a castigarla mediáticamente no lo soportó y me dijo yo no quiero hacer esto mi padre tiene 86 años no quiero obligar a lo que pasa con estas cosas porque yo nunca salí en los medios soy una trabajadora soy gestora cultural y productora no merezco esto y me pidió por favor que no la designe no quiso volver más absolutamente entendible desde mi punto de vista no cualquiera tiene ganas de pasar por esas cosas y las mentiras que se dicen todo el tiempo este es un país que está entre la gestapo y el macartismo una sociedad horrible que se está construyendo este es mi punto de vista te hago una pregunta más ¿por qué no podemos tener una televisión pública que una radio y televisión pública que no esté tan abrochada a los gobiernos a las gestiones de gobierno de turno? ¿por qué es tan difícil? ¿a qué considerás que está abrochada esta televisión pública que lleva adelante Clavio Martínez? que en general desde que me acuerdo las líneas editoriales están muy pegadas a las líneas políticas del gobierno de turno me refiero a a ver vamos a tratar de entender que es una televisión pública que para eso la llamamos de esta manera porque nos permite justamente definirnos y programar en ese sentido la televisión pública tiene entre sus misiones poner en pantalla o en la radio las políticas públicas que decide la administración de un gobierno porque son esas políticas públicas las que en definitiva te modifican la vida ciudadanos y ciudadanas nosotros tenemos como línea editorial poder transmitirle a todos y todas esas políticas públicas en un canal privado lo pueden contar o no nosotros si es parte de nuestra obligación y eso es lo que vos vas a notar ahora nosotros somos pluralistas federales y no son palabras lindas de un discurso lo ves en la pantalla no es un canal que te grita ni que te alarma ni que está pidiendo que la gente vaya a presa ni que actúa de fiscal y juez de nadie contamos las cosas como pasan y si ponemos énfasis en esto que te estoy diciendo pero es parte de los objetivos que tiene esta empresa que es una empresa del estado contar qué hace el estado en este caso el estado hace cosas que en determinada administración existe yo creo que sabés a qué me refiero no estoy hablando de lo público estoy hablando de lo público que nosotros hacemos lo público si vos mirás nuestra pantalla no creo que se pueda llegar a la conclusión de que nosotros hacemos otra cosa te quiero hacer una pregunta el doctor Tartaglione doctor Rosario doctor buen día ¿cómo va? buen día vos mirás la BBC y decís cada uno de los ingleses pone dinero anualmente así es por cada televisor que tiene en su casa y tiene una calidad la BBC enorme nosotros podríamos tener una BBC no creo que acá la ciudadanía argentina quiera pagar algo más para poder darle calidad a su pantalla o a su televisora nosotros nos regimos por el dinero que nos da el Tesoro Nacional por otro dinero que viene de la Ley de Medios que es muy menor para el presupuesto de una empresa de estas características y por lo que puede vender también la empresa por sí misma a nivel comercial que también es poco dinero ese es nuestro presupuesto la verdad que es un presupuesto que tiene una alta carga de la masa salarial y tiene mucho menos dinero que se pueda destinar a lo que es programación así todo te digo que nosotros intentamos hacer toda la calidad que nos permiten esos presupuestos en ficción o en noticieros que no tienen por qué envidiarle nada a ningún otro noticiero o en los programas que se ponen en el aire la televisión pública a lo largo de estos años ha sido premiada y destacada por su calidad en distintas cosas que ha hecho por lo tanto me parece que eso puede ser por supuesto cuanto más dinero tenés y más posibilidades de hacer cosas yo estoy armando desde que llegué una serie de convenios para poder hacer con otras televisoras del mundo ficciones o coproducciones FIFA Gale por ejemplo que además ganó un premio internacional fue una producción con el Canal 14 de México ahora estoy en tratativas con Radio y Televisión Española para hacer determinadas cosas y estamos en tratativas con la RAI también preparando cosas necesitamos las alianzas por lo que te estoy diciendo porque nuestros presupuestos no alcanzan para hacer lo que queremos y todos queremos hacer muchísimas cosas las alianzas son una manera de generar contenidos audiovisuales que necesitan nuestras pantallas y necesita el mundo insisto que FIFA Gale ha sido un ejemplo que nos tocó hacerlo totalmente en pandemia y eso fue una restricción Rosario gracias por atendernos un placer como siempre un beso para todos te hago una pregunta más que me aportan los compañeros de producción que está bien hay alguna idea de esto se manejó en algún momento la vuelta del fútbol para todos ¿sabes algo? no, no nosotros no solamente tenemos los dos partidos que hasta ahora tenemos acordados no hay nada en ese sentido por lo menos que yo sepa no desde nosotros no tenemos nada en ese sentido Rosario Federico ya te saluda ustedes tienen dos si mal no entiendo dos acordados con Disney digo ¿tienen algún avance con TNT Sport por los otros dos? no, todavía no se ha logrado ningún avance era la idea original pero no se ha podido acordar con esa empresa gracias por atendernos un placer hasta luego Rosario Lufrano presidente de la empresa de radio y televisión argentina RTA a propósito de estas discusiones sobre los juicios que va a saber los que hace el kirchnerismo pero no va a saber los que hicieron algunos periodistas que trabajaron durante el macrismo ¿no? bien bien